Bueno, pues veo aquí que está teniendo cambios importantes, pero una parte me está diciendo que hay raciones de peso para que se ponga en contacto contigo. Luego me está diciendo que está teniendo una comunicación. Aquí estoy viendo en juicios, pero juicios terrenales. Está en una situación de juicios porque está teniendo con la kármica asuntos, temas financieros y la verdad es que le van a estar dando la razón sobre lo que le pertenece a él o a ella y lo tiene todo a favor. Tiene que ir con mucho cuidado con lo que dice porque a pesar de que los cambios son positivos para él o para ella, tiene que ir con mucho cuidado. Entonces le llega mucha abundancia en cuanto al tema de la situación kármica. Luego, en cuanto a la situación de contigo, veo que se está proponiendo llamarte. Además estamos diciendo que por razón de peso se tiene que poner en contacto contigo y dejarse tanto juicios como está teniendo porque hay muchas personas que ya sobran en su vida y ahí estás tú. Es como un reclamo que le está haciendo en la vida. Quiere ir con muchísimo cuidado porque tiene miedo a decir algo en el cual luego le puede venir en contra. Entonces es como que sigue un poco con esos miedos ahí escondiéndose a ver si alguien va y le va a pisar y resulta que está quitando a unas personas de su vida. Tienen que ser otras personas, aunque hay una razón de peso, como estábamos hablando. Y bueno, pues ahí le veo en una circunstancia de con mucho amor, pero hay que ir con cuidado. Una situación de los rechazos que está haciendo es como muy ambiguo, ¿no? O sea, qué complicado, es que estoy sintiendo una energía de no querer decir o no querer hablar por si dice algo que pueda doler y luego eso le pueda perjudicar a sí mismo. Es un poco así. Esto al final son miedos. Bueno, hablando de finanzas de nuevo me dice que va a tener una libertad financiera, va a estar trabajando en varios sitios. Y aquí no sale de un balance, ¿no? De una situación de que ya al final es justo que se ponga en contacto, que se libere de quien se tenga que liberar. Está muy bien entrelazado el tema laboral, el tema económico, el tema con quien entra o quien sale. Es un poco una circunstancia de conflicto con todo lo que está ocurriendo. Entonces es como que no quiere que nadie le toque lo que es suyo porque si le toca en lo que es suyo es hombre muerto, tal cual me lo está diciendo y ponerse por encima de las circunstancias. Si tiene que guerrear, pues guerrea, pero con mucho cuidado porque también puede hacer daño a alguien. Ordenar lo desordenado con valentía, pero firme. Abrir las puertas a todo lo que tenga que venir, sobre todo con el amor, pero ahí está encadenado, encadenada. O sea, esto que es una persona muy indecisa. Los cambios están ahí, o sea, vienen cambios radicales. Además, estoy viendo a otras personas, me está diciendo que aquí hay alguien que pasa de estar con una realización personal y no tener ningún tipo de preocupación económica a tener que trabajar en varios sitios a la vez. Esto me lo está recargando mucho. Además, hay sitios que ha rechazado y que va a tener que recular y volver a ir porque ahora le interesa. Vamos a continuar. Estamos ahí dentro de la mente de tu alma y de amar gemela. Vamos a ver hacia dónde va esta energía. Hacia dónde van estas energías de tu alma y amar gemela. Tú date cuenta, teníamos el juicio, nos vuelve a aparecer el juicio, ¿no? Aquí hay personas que ya tienen que salir porque no son reales y ahí está lo real. Pues ahí estás tú, ahí está esa fuerte conexión con quien quiere verse, quiere verte. Dice, ya está bien de esconderse, no puede continuar con esta situación, está todo en sus manos el hacer el cambio, el comunicarse, el hablar y el encontrarse. Porque te echa mucho de menos. ¿Se pone romántico o romántica? Ahí están las inseguridades, no sabe cómo hacerlo, aquí ha habido mucho desorden. Ese nuevo camino. Y el empoderarse y cambiar ya un ciclo, ¿no? Es que ya esto cae por su propio peso, ¿no? Dices que cae por su propio peso. Esto ya juicio, la verdad, la fortuna dice, aquí ya es hora de que esto se acabe. Se siente impotente por la familia, bueno, que se siente impotente, pero no puede estar escondiendo sus sentimientos. Si lo que quiere es encontrarte porque te ama, pues que se ponga en comunicación y que ya se ponga por encima de esas circunstancias porque hay que empoderarse y acomodar las cosas, ordenar lo que está desordenado. Aquí hay una fuerte conexión, esa es la verdad. Y lleva un cambio, ajustarse a uno mismo y a ponerse en comunicación. Un nuevo camino. Viene un nuevo camino para vosotros dos. Esto es interesante. Porque cuando nos dice esto, es como que llega a otro nivel esta circunstancia y entra la comunicación. Para lo que sea. Porque cada vez que entra la comunicación con tu llama gemela, algo pasa otra vez, movimiento y tal. Pero es interesante. Porque cada vez que tienes comunicación con esta persona, aunque te revuelva todo por dentro, algo tienes que estar mirando que tienes tú que sanar. Y es mucho más interesante permitirse en contacto con esta persona para ver qué es lo que me viene a mostrar en este momento, que no tener comunicación ninguna. Porque sí, energéticamente, más o menos puedes saber qué es lo que está ocurriendo. Pero si tú lo tienes enfrente, es como... Sí es cierto, es mucho más agresiva la energía cuando te encuentras que cuando no te encuentras. Pero ya sabemos que es para valientes, ¿no? ¿Qué tengo que aprender aquí? En vez de ir... Ay, todo emocionado, me he llamado, voy a encontrarme... Formando ya expectativas que después llevan a una frustración. Entonces, sin expectativas de nada, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale, vamos a continuar. No sé si se dice en vuestro país, dice... Esta persona es más lento que el caballo del malo. Pues eso, más lento que el caballo del malo. No sabe cómo hacer, no sabe cómo hacerlo. Entra con guerra consigo mismo. Ahí está esa emperatriz. Y el emperador. Bingo. Diferente, ¿verdad? De todo como se ha pasado a como se encuentra en este momento. Mucho más flexible. Dominando esa parte egoica en una comunicación. A pecho descubierto. Hablándote de amor. Aquí hay una puerta que cerrar. Hay un progreso. La puerta se cierra. No hay más opción para poder amar. Preocupado o preocupada. Bueno, vale, sí. Pero... Ahí hay una circunstancia. Hay una puerta que hay que cerrar. Y se revela, ¿eh? Se revela. Se revela. Guarda silencio. Sigue trabajando consigo mismo. Se muestra una nueva visión. De eso que le está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Sabiendo que hay tanto fruto, ¿no? Con esta relación. Pero es muy preocupado, muy preocupada por el tema de la economía. Mucho. Sin embargo, es una gran oportunidad de poder hacer cambios. Mira, veo que vas a estar hablando con esta persona y te va a estar contando su torre. Sí. Haz lo que dice. Haz lo que te diga tu corazón. Deja que todo se acomode. Aquí se están jugando con los sentimientos de esta persona. Te va a estar pidiendo consejo. Eres alguien de fiar para él o para ella y aunque a ti te pueda parecer en un momento dado de que no escucha lo que le hablas, escucha todo a la perfección y toma cuenta de ello. Comunicación, comunicación. Torre al ego. Ahí está esa comunicación. Y va a tener que ser valiente. No le queda de otra. En vez de estar escondiendo lo que está sintiendo, lo que le gustaría hacer, habla realmente. Porque es que, ya te digo, por razón de peso, estás... Es que te voy a decir una cosa. Aquí me está mostrando algo muy interesante. Porque es como si veo que en este momento le estás robando la energía. Y cuando digo que le estás robando la energía es porque por mucho que intenta hacer o por mucho que intenta moverse es como que está dando vueltas en un mismo círculo. Y por eso dice que tú le estás robando la energía porque en este momento está totalmente parado o parada. Sin embargo, tú estás con movimiento constante. Pero no en círculo. Hacia adelante. Estás en positivo y como son pueblos opuestos esta persona está en negativo. Esto es un detalle bastante interesante. Bastante interesante porque es de la forma en la que te tienes que mantener. Y si quiere que algo cambie tendrá que poner de su parte para que así sea. Porque si tú estás en equilibrio por lo tanto todo te fluye a la perfección y a esta persona es al contrario tendrá que poner de su parte en vez de estar pensando tanto en la materia equilibrarse un 50-50 a lo que es la energía del amor. sobre todo el amor propio porque está poniendo de lado su propia felicidad a la felicidad, bueno, entre comillas ni a la felicidad de los demás ni nada. Ahí está haciendo unos cambios pero no por amor propio sino porque no quiere perder lo que tiene. Entonces ese equilibrio lo pierde. pero no lo pierde porque tú le robas las energías aunque así lo está pensando sino porque él o ella misma no está trabajando las energías como toca. Si tú estás trabajando tanto lo que es la materia como lo que es el amor evidentemente estás en un equilibrio pero esta persona ¿qué es lo que está trabajando? es lo que nos quieren hacer entender por eso le pasa lo que le pasa él o ella sí que te robó las emociones las energías pero tú no tú te las has trabajado vale voy a ir a casa nueva vamos a ver ¿qué tenemos que saber y no estamos viendo de tu alma y alma gemela? ¿qué tenemos que saber y no estamos viendo de tu alma y alma gemela? si es que no hay nadie como tú ya le puede dar las vueltas que quiera que no hay nadie como tú ¿has descubierto su lado más vulnerable? y lo sabe ahí está la carta del miserable que bueno va a tener que ser valiente dejar de preocuparse tanto por esta circunstancia y dar la cara porque realmente está herido o herida de tanto huir de tanto huir porque en realidad lo que estamos viendo todo el tiempo es que está huyendo que se refleja en que no quiere hacer daño y no quiere ofender a unas personas por si se equivoca y no quiere irse con otros y ahí hay una ambigüedad consigo mismo pero al final en realidad que nos están mostrando que está huyendo de sí mismo de sus propios sentimientos de su propia verdad lo que realmente quiere para sí mismo está huyendo ¿por qué huye? porque tiene un gran vacío emocional que no cuenta nadie y se manifiesta en el exterior de esa forma ¿por qué? porque está tan preocupado o preocupada por el tema material que es como que ya no ve nada más claro está mirando muy hacia afuera en vez de mirar más hacia adentro ay como llora y como se lamenta he arruinado esto tenía que haber hablado haberle dicho la verdad hubiera venido mucho mejor porque en realidad le amo te das cuenta el muro de las lamentaciones esta persona a ti no te ha dicho que te ama y se lamenta y se lamenta por ello porque en realidad te ama se siente mal por no haberte lo dicho se siente mal por no amarse se siente mal por no hablar de sus heridas todo muy escondido por no por no destapar por no destapar su primera intención porque en realidad tú eres la única persona que le ha sabido mostrar lo que es el amor no sabe a esta persona no le han amado nunca por eso siempre ha tenido tanta guerra consigo mismo te espía porque no para pensar contigo tienen que verte esto de que no os conocisteis en el momento adecuado es algo que le corroe por dentro le come por dentro pero es algo que en un momento dado se agarró a esa circunstancia y se hizo fuerte con ella para no ver la verdad y esa fortaleza que creó ese muro que creó ahora pues ahora que se da cuenta de que tiene que eliminar ese pensamiento que no le sirve más que de derrota cargas emocionales nervioso nerviosa enfrentarse a duelo y perder perderte a ti perder su dignidad y ¡ahora! 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 ¡Gracias! De una persona en su vida pasa literalmente y a la otra la tiene totalmente estancada o estancada aunque inconscientemente continúa muy lento pero continúa. No sé por qué esta persona no te dijo quién era, tú tienes una idea hecha de tu llama gemela totalmente diferente porque esta persona se ha escondido de tal forma que no te ha dicho quién es, no te lo ha dicho. Es una situación karmática, se ha generado una situación karmática que tiene que hablar y tiene que ver con creencias, con religión, con sistema de creencias, con educación, pero me habla mucho el tema de la religión. Esta persona te espía a ti pero también le espían a él o a ella. Se le ha venido todo al revés. Se le ha venido todo al revés. Aquí te voy a decir una cosa, aquí estoy viendo tres personas. Estoy viendo a la karmica, estoy viéndote a ti y estoy viendo, o sea, estoy viendo un amante, estoy viéndote a ti y estoy viendo a la persona en su entorno que le espía todo lo que hace. Es por la noche cuando sale y que nadie le pueda encontrar que esta situación no le espía. Esa persona que le espía a los pasos que da lo que hace es que tiene salidas nocturnas porque sabe que ahí no le pillan. Qué manera de hacerse daño a sí mismo es lo que estoy viendo. Aquí estoy viendo esto para quien sea. Mira, me imagino que no sobra para todos, aquí si tiene hijos con la karmica va a descubrir que uno de ellos no es de él o de ella. Esto va a hacer que empiece a tener menos relación con ese hijo. Aquí tenemos el sol y tenemos la luna. Esto le da vida pero también da una muerte. Es decir, con ese hijo o con esa hija va a empezar a tomar distancia. Por eso tenemos la muerte con prudencia. Y tenemos el sol de... Esto se ha destapado de que a mí me está hablando de aquí de una familia que tiene cuatro hijos y que uno no es suyo. De acuerdo, también veo que si solo tienen un hijo, es una lectura general y aquí quien tiene cuatro hijos uno no es de él o de ella. Y puede que también tenga uno, puede que tenga dos. Bueno, la cuestión es que aquí hay uno que no es. Tengan los que tengan. Uno no es. Como digo, va a ir dejando la relación. Esto se va a destapar, lo cual le lleva de nuevo a la vida. Va la comunicación con ese hijo cada vez va a ser peor, menos. O sea, es como cuando se encuentre, es como que se le remueve todo por dentro. Que dice, pero si sé que no eres hijo mío o hija. Y se le remueve todo por dentro y tiende a irse. Desde luego ya con la kármica esto arruina total. Ruina total porque se descubre una traición brutal. Ruina total. Ruina total. Ruina total. Ahí está. El engañador termina siendo engañado. Llenas de copas. Esto es una gran bendición. Y te puedes estar echando las manos a la cabeza diciendo, bueno, ¿cómo puede ser una bendición que ahora se entere de que el hijo no es suyo? Bueno, porque es algo que le hace abrir los ojos. O sea, se acaba la historia. O sea, atraviesa un duelo, evidentemente. ¿Por qué? Calma, porque esto hay que digerirlo. Que aquí le han estado engañando, vamos. ¿Por qué? Por haber sido tan superficial. Estar tanto en lo suyo. No se ha dado cuenta de lo que había en el alrededor. Esa bendición es un gran dolor, efectivamente. Porque se estaba agarrando a algo que no le pertenece. Muy preocupado o preocupada por esta situación karmática, desde luego.